Las cosas buenas llegan a los que saben esperar, las mejores a los que no se rinden y luchan, y las grandes bendiciones a los que creen. Dios no te está castigando, te está preparando, confía en sus planes, no en tu dolor. Mientras esté vivo, siempre estás a tiempo de volver a empezar. Si aprendes a cambiar tu actitud, habrás creado el mejor hábito que te puede ayudar en la vida. Si te detienes a pensar en el tiempo que perdiste, lo estarás perdiendo nueva vez.